Los deportes con Gabriela Graf. Gracias. Y bueno, el partido Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, fue el que llegó al ídolo... ¿Qué tiene que ver con deportes? Ya vas a ver. Ok. Tranquil. Que llegó al ídolo de Tepito Cuauhtémoc Blanco Zacarías a ser gobernador de Morelos. Ahora el partido Encuentro Solidario está utilizando la imagen del Cuau para hacer campaña con sus spots de ultraderecha. Chequen. Uy, Venezuela. Venezuela y Cuba. ¡Es el temo! ¿Sí? ¡Fuera, la rata! ¡Los Duarte! Los que les faltan. Uy. ¡Los valores! Yo creo que más, ¿eh? ¡Esta es la buena! Porque aquí sí defienden la vida, la familia y tu lana. No se le movía ni la cara. ¡Guau! ¡Estaba precioso! Y el bebé no era feo tampoco, ¿eh? ¡Era un bebé de verdad! ¡Sí! ¿Tú sabes lo que dijo ese pobre bebé? Dijo, ¿para qué me dejaron nacer? ¡Regresenme y me ahorco con el cordón umbilical! ¡Para que me des tu foto horrible! ¡Es que pobre bebé, qué impresión! ¡Te recibe el temo en este mundo! ¡Sí, pero en una caja! Pero bueno, lo que me gustaría saber es qué siente Anaya de que el cuadro le esté tocando los huevos. ¡Qué horror! A ver, ¿qué dices? ¡Qué horror! ¡Guau! Nadie se pregunta por qué el pez, o sea, ¿se les hace muy normal? ¡Tenían un bebé metido en un topper! ¡Sí, fatal, fatal! La explicación es que eso no era un topper ni una caja, era una urna y estaba embarazada. ¡Oh! ¡Qué profundo! ¡Cierto, cierto! Pero bueno, lo que no entiendo es por qué usar a Igor de los más cabrones para un spot político. ¡Exacto! ¿Qué hace ahí? ¡Exacto! ¿No? No entiendo. Pero lo que sí entiendo es que el pez promete bebés para todos. ¡Uy! ¡Sí! Para el caso, mejor votamos por el Conalep, ¿no? Más divertido. Y bueno, traer todos los hijos que Dios te manda a este mundo. ¿Quién creó este partido? ¿Eugenio Derbez? ¡Exacto! Pero ¿sabes qué? Luis Miguel también apoya la vida. O sea, no apoya dar pensión, ni el apellido de sus hijos, ni nada. Pero vida sí. ¡Y cómo! ¡Y cómo! ¡Y cómo!